Este fin de semana nos vamos al centro de la provincia de Alejandro porque hay un encuentro jipero. ¿Te gustan los jipos? Sí, 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 es lindo auto. A ver, es un automóvil todoterreno de los principios justamente de aquí de la Argentina y está bueno porque es un auto que sigue andando. Pero mirá lo que es el agua. Claro, sí, sí, sí. Sigue andando. Increíble. Tiene esa ductilidad. Estamos en comunicación con Carlos Badimaster y Batchmaster, ahí es, y Sandra Benítez, son organizadores. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Walter Zurdo, Alejandro Drescher, los saludan desde Canal 6. ¿Cómo están ustedes? Hola, Walter. Hola, Alejandro. Bueno, encuentro jipero, nada más y nada menos. Algo que llama poderosamente la atención ya que es un auto que es también muy caro a los sentimientos de todos los argentinos, ¿no? Y nos gusta mucho también. Sí, sin duda. Es un vehículo que a muchos nos trae demasiado recuerdo y bueno, somos un grupo de entusiastas en la provincia que desde hace años hemos decidido entrar a recuperarlos, a mejorarlos y bueno, y a divertirnos con ellos en distintos lugares de la provincia, siempre lugares naturales, siempre mucho agua, mucha diversión. Claro. Y bueno, no solamente nuestra provincia es la de esta movida, son varias las provincias que hacen eventos de esta naturaleza, Misiones, por ejemplo, también tienen muy lindos eventos. Y bueno, acá en la provincia prácticamente se hace una vez al mes en distintos puntos de la provincia. Bien, bueno, por ahí también saludar a Sandra que lo está acompañando en la nota. Sandra, bueno, buenos días. El encuentro se va a realizar en un ámbito natural, me imagino como es el Parque Balneario Municipal, ¿no? En uno de los sectores designados. Hola, muy buenos días, Walter. Buenos días, Alejandro. Sí, lo vamos a estar realizando en la parte de que es el Bilboral, que le suelen llamar en un campo privado que muy gentilmente un doctor de ahí de Crespo nos los presta, así que estamos muy agradecidos. Lo que estamos jugando en este momento es con las lluvias, digamos, ¿no? Que se nos está creciendo el Gualeguay. Bien ahí el doctor, digo, de acá de la ciudad. Sí. Decir justamente eso, ¿no? Que también en cuanto al Jeep en sí, es un vehículo que al día de hoy uno puede comprar uno, cero kilómetro, que por allí no se da, por ejemplo, con el rastrojero, por decir, un vehículo también usado, digo, y por así que no tiene las mismas características, pero digo que no se puede encontrar cero kilómetro. Hoy uno se puede comprar un Jeep cero kilómetro si quiere también, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente renovado, con otras características, pero es el tiempo. La marca Jeep sigue existiendo, sigue sacando unidades nuevas, tal cual, como vos decís, la industria IME, del rastrojero, dejó de existir hace años en nuestro país y ya los rastrojeritos que encontramos sí son únicamente los modelos 70, 60, 70, 80. Tal cual. Bueno, y en cuanto a las características, digo, por allí del lugar, digo, va a haber aguadas, va a haber, me imagino también, lomadas, pendientes, bueno, todo lo que respecta también un poco a nuestra geografía, ¿no? Que también tiene ese lugar ideal para el Jeep, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sin duda, en realidad lo que más se usa son lagunas, bajonales, zona de monte, de nuestro monte entrerriano, ¿no es cierto? Pero sí, la diversión está cuanto más barro mejor. Claro, 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 muy bien. Bueno, Sandra, consultarle también si todavía hay tiempo para inscribirse a aquellos que tienen algún Jeep que no se hayan enterado de este evento el fin de semana, si tiene algún costo el tema de la inscripción o simplemente tienen que concurrir al Parque Balneario Municipal, que está antes, ¿no? Obviamente del río Gualeguay, pero también consultarle si hay participantes de aquí de la ciudad de Crespo, de zonas aledañas a nuestra zona. Hay participantes de ahí de la zona de Crespo, en sí, de toda la provincia están viniendo, también, digamos, de Buenos Aires nos han estado comunicándose, de Misiones, de Santa Fe. Bien. En sí, la lista la vamos a comenzar el sábado a partir de las 9 de la mañana. Pero ya hay unos chicos entusiasmados que ya van a estar llegando el día viernes, ya para agarrar y empezar a ver cómo es el circuito y a comer un asado y todas esas cosas. Tal cual, porque es un folclore también, ¿no? Más allá de la destreza en sí, hay un folclore alrededor. Y también decir que es un encuentro. Y como encuentro mismo, digo, uno sociabiliza, charla, hablan. Este, mira, a mí me pasó esto en el Jeep, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Dónde puedo encontrar el repuesto o tal cosa o tal otra? Ah, mira qué bien que hiciste aquello con la dirección. Digo, se provocan esas charlas también, ¿no es cierto? Ah, sin duda, sin duda que sí. En cada encuentro hay nuevas reformas, hay nuevas cosas que se le van agregando, siempre se lo va mejorando. Y el Jeepero no termina nunca de acomodar su Jeep. Está siempre queriendo ponerle algo más para la infancia mejor, para que le rinda mejor el Jeep o lo que sea. Pero sí, sin duda que las charlas que se forman a la par de todos estos eventos son hermosas. Aparte, no hay egoísmo, nadie trata de hacerte algo para ser mejor que lo tuyo, sino que trata de hacerte algo para mejorar su Jeep, y después comparte esas ideas sin ningún resquemor, ¿viste? Claro. La verdad que es un ambiente muy sano y familiar, porque acá no solamente se trata del Jeepero, en todos los casos está la mujer por atrás, los hijos, los padres, abuelos. Es una gran familia en realidad que se traslada cada fin de semana acá en Jeepiada a pasarla bien, ¿viste? Sin hablar de que el asado es infaltable, más allá de que cada vez los costos se van haciendo más altos, pero bueno, no puede faltar el asado. Carlos, por último, agradecerle por su tiempo. Esto hay que recordar de que si llega a llover o llega a estar feo, claro, sábado y domingo son los días. Sábado y domingo. En caso de que esté medio complicado el clima, lo único que se puede llegar a suspender es el asado, porque más adrenalina le pone a todo esto si llega a haber alguna inestabilidad, ¿no? Pero invitarlos a todos a que se sumen este evento que está muy bueno también y bueno, y nosotros que nos enteramos y lo damos a conocer. Está bien, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes que se preocupan por difundir esto. Un abrazo al amigo Javier Petrovsky ahí de Crespo, que es uno de los ciperos. Bien. Este, y no, y el asado, despreocupate. En el asado ya tenemos todo organizado. Aunque llueva, tenemos un salón bien preparado todos y que, no, no, no se suspende ninguna de las dos cosas. Perfecto, buenísimo. Muchos éxitos. Charles, sí, sí, sí. Quizás tengamos alguna representante de acá. Y sí. Hay una que tiene un chip. No me digas. Muchas gracias a los que sigan bien. Que sigan bien. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Carlos y Sandra. Espero que vengan. Bueno. Espero que vengan acá. Serán muy bienvenidos. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Cómo no. Agradecerle muchísimo el saludo para ustedes. Gracias. Encuentro jipero, entonces, que se va a estar desarrollando ahí en la ciudad de Rosario. El talante llega a la zona del Viboral. Está en uno de los...